Música ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches amigos televidentes aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día donde como siempre estaremos con toda la información de la mente productiva de nuestra región y vamos a decir que estuvimos en el remate de Néstor Hugo Fuentes que se presentó en la rural de Realicó previamente hubo una charla sobre el plan provincial de forestación un plan realmente ambicioso, muy pero muy interesante estuvimos grabando con técnicos, con Fernanda González que es la directora de recursos naturales de la provincia y Alan Filippi que nos habló sobre el plan provincial de forestación y que precisamente fue quien dictó la charla a los productores que participaron del almuerzo previo decíamos al remate remate dinámico, remate con muy buena cantidad de hacienda excelentes lotes de hembras la verdad que junto con la asociación rural han complementado este remate y lo han organizado de manera impecable también estuvimos en el marco de la fiesta del sorgo y la cosecha gruesa en una charla que brindó la gente amiga de Pelayo Agronomía con el ingeniero Daniel Golchak que nos habló sobre las características presentes y futuros del sorgo aquí en nuestra región así que mucha, mucha información para compartir y en esta edición de Campo al Día vamos a estar desarrollando luego de la presentación de títulos ¡Gracias! 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 Es como un mar profundo el verde de tu mirada bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el plan provincial de forestación tanto rural como urbana, un plan realmente ambicioso se brindó una charla hace unos días previo al remate de lo que fue organizado por la gente de Néstor Hugo Fuentes o la firma Néstor Hugo Fuentes en la asociación rural de nuestra localidad allí una importante cantidad de productores que participaron del almuerzo estuvieron escuchando a Alan Filippi el técnico precisamente ingeniero que brindó una charla y algunas características sobre este plan luego charló con la producción de Campo al Día y esto nos decía Bueno, se acaban de lanzar tres programas el programa de fomento a las forestaciones rurales el de forestación urbana y periurbana que está destinado a los municipios y el de forestación de mitigación ambiental que está destinado a las industrias que generen residuos, líquidos residuales bueno, los tres programas tienen como objetivo común fomentar las forestaciones con fines productivos, sociales y ambientales hoy nos abocamos principalmente a lo que son las forestaciones rurales donde, como había mencionado anteriormente, es fomentar la forestación y entre las alternativas también de lo que estuvimos hablando es aportar al bienestar animal, generar montes de abrigo al ganado lo que son los accesos, cortinas rompeviento bajo inundable, fijación de médanos, entre otras cosas y con respecto, bueno, obviamente que hay muchas preguntas pero una de ellas tiene que ver, en un principio se trata de una forestación de especies autóctonas o hay una determinada, ya o predeterminada selección de especies por parte del Ministerio ¿cómo se va a trabajar en este sentido? Principalmente las nóminas de especies son especies forestales de portes grandes en los que involucran lo que son pinos, cipreses eucaliptus, álamos los cuales van a depender también de cada proyecto si nosotros vamos a hacer un acceso donde tengamos la tosca cerca se va a determinar una especie la cual es el pino alepo que tiene la capacidad de romper la tosca ya que cualquier otra especie al llegar a la tosca explora las raíces hacia los costados y frente a algún viento fuerte puede llegar a... tiene mayor probabilidad de volteo Obviamente que además de los beneficios que siempre otorga un buen arbolado que otorga una forestación ¿hay beneficios económicos? diríamos ¿de qué manera se larga este programa? Bueno, principalmente todo lo que son los fines ambientales que conocemos como principalmente aportar lo que es el bienestar animal lo que veníamos hablando un animal, la ganancia en peso que tiene es lo mismo tenerlo en sombra que tenerlo a los rayos del sol y no verlo a la forestación como si fuese un beneficio económico sino que verlo como un complemento es decir, el valor agregado que me da mi producción Con respecto a la aplicación del programa y asesoramiento desde el Ministerio y técnicos del INTA ¿quiénes están involucrados? Estamos involucrados en el área nosotros pertenecemos al área de árbol urbano y forestaciones dependiente de la dirección de recursos naturales que forma parte del Ministerio de la producción ¿Es lo mismo el arbolado que se puede instalar en la zona, por ejemplo, de Victorica lo que puede llegar a ser el Bernal o la Rodé el desarrollo del mismo o ustedes hacen, como decían un impacto ambiental perdón, un estudio ambiental previo? Sí, principalmente bueno, cada especie se encuentra adecuada a cada sitio se evalúa principalmente las condiciones edáficas y también lo que es la cantidad y la calidad del agua obviamente no es lo mismo la planta que vamos a poner en esta zona que la que vamos a poner en 25 de mayo seguramente en esta zona al ser mucho más húmeda y demás se va a dar un abanico mucho mayor de variedad que lo que vaya a ser en la zona sur En cuanto a lo que es la zona rural o periurbana ¿qué demanda tienen hasta el momento? ¿qué aceptación tienen de los productores? No, la verdad que muy bien por más de hace poco que se lanzó el programa ya tenemos en nómina alrededor de 30 productores así que la verdad muy contentos porque se van sumando y con todas estas charlas de informativa y a su vez principalmente el boca a boca se van sumando muchos ¿Cómo se determinan las áreas que se van a implantar el arbolado y la cantidad? Bueno la cantidad van a ser 500 plantas por año obviamente seguramente un proyecto que sean 2000 plantas por ejemplo se van a hacer en cuatro etapas debido a la capacidad operatoria porque la planta demanda mucho tiempo los primeros años porque no solamente la colocación y el riego sino también el desmalezamiento el control de hormigas roedores y demás También estuvo dialogando con nosotros la directora de recursos naturales de la provincia la ingeniera Fernanda González que nos explicó no solamente las características de lo que es el plan provincial de forestación en la zona rural sino también en las zonas urbanas y esto nos comentaba Estamos tratando de contactarnos con todas las rurales de la provincia o las fundaciones de sanidad animal y aprovechando estos eventos hablando con la feriera que nos den un espacio entonces poder transmitirle al productor todo lo que tenemos disponible para el productor dentro del Ministerio de la Producción y específicamente en el área de recursos naturales ¿Cuáles son las características en cuanto desde el Ministerio como surge este programa? Mira, este programa ya desde el año desde que arrancó la gestión uno de los lineamientos era comenzar nuevamente a armar programas de forestaciones Bueno, el año pasado estuvimos haciendo un inventario forestal de todo lo que había en los viveros la producción que había y arrancamos primero con el programa de forestación urbana y perurbana entonces bueno el año pasado nos tuvimos un poquito más abocados a trabajar con los municipios dando cursos de poda y planificando los pueblos y ya este año la propuesta era avanzar un poco más con la parte rural y con lo que tiene que ver la mitigación ambiental que tanto tiene que ver con una cuestión de las zonas inundadas pero fundamentalmente también todo lo que tiene que ver con las industrias con todos los los efluentes de las industrias entonces bueno tuvimos algunos percances durante la elaboración del proyecto pero lo pudimos solucionar y la idea por más que ya estemos a fin de año poder llegar a la mayor cantidad de productores cosa que el año que viene cuando arranca la temporada donde ya se pueden empezar a implantar a armar los proyectos ya todos los productores estén notificados tengan armados sus proyectos personales tengan los lugares donde van a hacer las plantaciones en condiciones y bueno la idea que están funcionando muy bien todos los viveros provinciales la zona norte va a estar cubierta por los jefes de viveros de Trenel y Calufú en Santa Rosa y otro vivero tenemos el área de arbolado y en Santa Rosa y tenemos el otro vivero que trabaja muy bien es el vivero de General Hacha y también Victórica y bueno la idea es empezar a fomentarlo y arrancar de nuevo si bien es algo que ya se hizo en La Pampa hay muchos antecedentes hay forestaciones muy bien implantadas en muchos campos la mayoría siempre hay algo la idea es volver a promocionar lo que tiene que ver con el bienestar animal con las cortinas con los accesos a los campos y demás y bueno que se sepa que todo lo que se produce se produce con esa finalidad de forestación como se hizo a lo largo de toda la historia de los viveros bien ¿qué aporta el ministerio y qué tiene que aportar el productor? bueno este programa en un principio lo pensamos como que bueno que el productor aporte algo y en este caso nosotros se bonifica el 60% del valor de la planta ya es una planta que tiene un valor bajo que no compite nunca con lo comercial la idea es no competir la cuestión es fomentar estas actividades entonces la idea es dentro del programa se establece un rango de tantas cantidades de plantas el productor si quiere puede hacer más grandes desde ya plantaciones más grandes y las paga él y se le bonifica el 60% del valor de las plantas y se le brinda el asesoramiento más o menos la operatoria sería así se toma en contacto con la dirección se visita los campos los técnicos junto con el preventario arman un proyecto de qué es lo que ellos necesitan y quieren hacer se consensúa se elige el lugar ellos evalúan también en qué condiciones está el terreno si hay que hacer alguna modificación y bueno el compromiso del productor es después que tenga esa continuidad cuidarlo ver la parte de toda la parte de cuidado de la planta en sí y bueno nosotros después nos haremos cargo también de la reposición en el caso que sea por condiciones climáticas o por otra condición justificable se le repondría gratuitamente también el porcentaje de plantas perdidas me decías que ya hay una cantidad importante de productores interesados si, si los chicos ya están recorriendo por ejemplo esta semana estuvieron dos días instalados en Huatraché han recorrido un número importante de productores la idea es manejarnos por regiones entonces si de acá de la zona de Realicó o de cualquier otro lugar quieren vienen y se instalan y recorren todos los campos que sean necesarios la idea es llegar a todos los campos y aquel productor por ahí cuente con un asesor técnico un profesional un ingeniero agrónomo bienvenido porque también nos facilita un poco ciencia al productor porque tratamos de ir por zonas porque por ahí al principio se anotaban productores de distintas zonas y no podemos ir un día entonces la idea es por ahí hacer un viaje a Jacinto Arauz por ejemplo visitar productores de la zona Huatraché bueno de la zona que nos llame Fernanda el 30 vence el plazo para la presentación de proyectos para lo que es el atendimiento de lo que es la zona del Caldenal ¿no? Si nosotros tenemos están disponibles fondos de la ley nacional de bosques que son fondos aportes no reintegrables son subsidios para la zona del Caldenal porque la ley nacional de bosques es la parte del ordenamiento territorial que ellos consideran bosque que se considera bosque para nación entonces los fondos son para esa zona el 30 de noviembre vence el plazo que estamos evaluando por supuesto prorrogarlo quizás unos meses más después ya notificaremos porque lo que hemos evidenciado durante el transcurso del año que si bien hay subsidios disponibles para los productores no vemos o bien no hay un conocimiento del productor estamos fallando nosotros en la comunicación estamos viendo el tema es que hemos ido a muchas localidades lo hemos anunciado por televisión por los medios periodísticos agropecuarios y demás y no vemos que recién ahora los productores están tomando contacto con nosotros ya por suerte se ha movido un poco el tema de los trámites para solicitar estos aportes para apertura o ampliación de picadas se tienen que contactar con la dirección de recursos naturales y hay que registrar los campos por ahí es un trámite que al productor le cuesta un poquito hacer no es complicado pero es un trámite porque el productor nos tiene que indicar tiene que realmente decirnos que es el propietario del campo entonces es una exigencia de la ley registrar los predios y también estos aportes se pueden utilizar ya para aquellos campos que tienen cumplimentado lo que tiene que ver con picadas para directamente hacer intervenciones en el bosque entonces estamos enfocados en el manejo del facinal entonces aquellos productores que estén interesados que en alguna superficie acotada de su campo quieran hacer alguna intervención también hay fondos disponibles con la diferencia que para esta actividad van a requerir un profesional pero bueno los aportes de la ley pagan la intervención y también son para que pueda afrontar el gasto del profesional te saco del sector agropecuario ¿cómo ha sido la respuesta en cuanto a las zonas urbanas? ¿qué respuesta ha habido y particularmente en el norte? mira desde vos te referís a la colaboración nosotros hemos tomado contacto con varios municipios entonces algunos nos han pedido perdón ¿de vos en cuanto a la forestación urbana concretamente? a la forestación urbana y bueno la demanda nunca es muy alta normalmente nosotros tomamos contacto ofrecemos lo que tenemos y algunos intendentes por ahí nos contactan vamos y los chicos van los técnicos y le hacen una evaluación de cómo tiene la forestación en los pueblos les sugerimos qué plantas se pueden colocar por ahí también tienen en cuenta cuando hay emprendimientos nuevos deportivos o alguna otra actividad también nos solicitan las plantas nosotros se las acercamos la idea se dona la mayoría de las plantas se bonifica al 100% el valor y lo único que por ahí hay algunas especies que tienen que costan más producirlas o que tienen otra salida esas bueno no se bonifica al 100% pero hay especies que se utilizan para algún tipo de cortina que se bonifica al 100% algunos municipios compran también hay descuentos también por cantidad a distintas zonas de la papa a los municipios así que bueno ellos manco de a poco se van contactando hay un interés concreto porque tiene que ver con una cuestión ambiental tiene que ver con una cuestión estética hay un montón de factores que hacen que a veces cuente con un buen arbolado una zona urbana ¿hay interés por parte de los intendentes? hay interés ¿o hay una conciencia? hay más o menos o sea hay interés no digo que no hay interés no es que tenemos yo también me pongo en el lugar de muchos intendentes donde tiene una problemática como por ejemplo en el norte que están abocados a los caminos vecinales la red terciaria y bueno yo entiendo que no esté en su cabeza el tema de la forestación porque están muy preocupados por otras situaciones pero sí en el norte que se yo Parera Quetrequén Rancún muchos municipios Relicó también muchos municipios se han contactado y hemos venido pero bueno faltaría un poquito más pero yo pienso que se va a ir dando con el tiempo y lo que vos decías la parte estética se ha tenido en cuenta cuando hemos tenido reuniones con los intendentes y pasa que en algunas localidades han quedado emprendimientos agropecuarios dentro del casco urbano entonces también estas cortinas tienen mucho que ver para favorecer en aquellos lugares donde algunas plantas siguen trabajando de cereales porque bueno esas cortinas también colaborarían para todo el tema del polvillo de todo lo que se va generando de los ruidos entonces bueno también queremos ver la parte ambiental que la tengan en cuenta pero sí, sí de intendente de a poco ha ido incrementando cuando arrancamos por supuesto no había mucho nosotros recién entrábamos en esta área así que para una novedad para nosotros pero de a poco vamos tomando contacto con los municipios y ya ahora lo que logramos es que los intendentes nos estén llamando y bueno tratamos en una época del año de que los técnicos vayan a los pueblos y hagan todo este asesoramiento que te comentaba la pausa luego continuamos con más información aquí en Campo al Día Mejores y más beneficios para vos siguen los descuentos 15% de ahorro en farmacias y perfumerías en los miércoles los jueves en librerías y todos los días en restaurantes además 10% en pasajes terrestres para seguir viajando aprovecha estos descuentos en todo el país con Banco de la Pampa siempre más beneficios promociones válidas hasta el 30 de marzo de 2018 consulte condiciones legales en www.bancodelpampa.com.ar Este es el momento perfecto para pintar hacelo con lo mejor visita Pinturería del Sur y encontrá las mejores marcas a precios super bajos Pinturería del Sur te espera con las líneas completas de las marcas líderes Alba Plavicom Sherwin-Williams Sinteplast y Fadepa elegí el color que quieras lo hacemos para vos al instante contamos con 4 sistemas tintométricos Alba System Sinteplast 2000 Fadepa Color y el nuevo sistema de Sherwin-Williams para que tengas el color perfecto además productos Clorotex para que tu pileta luzca espléndida todo el verano Pinturería del Sur tiene ahora toda la gama de productos y sober aislantes cielos rasos acústicos y coberturas para techos con la mayor tecnología y precios de fábrica Pinturería del Sur le da color a tu vida Alfredo S. Mondino 7885 Pelayo Agronomía Sociedad Anónima Semillas Agroquímicos Laboratorio de Análisis de Suelo Acopio y Comercialización de Granos Representantes de Singenta y Don Mario Pelayo Agronomía Sociedad Anónima Carlos Aymar Campos el mejor negocio a la hora de vender comprar o alquilar ¡Adentro! Visite nuestra web www.aymarcampos.com.ar celular 02302 1560 8360 En el sur de San Luis ya llegó la solución en combustibles para el productor agropecuario calidad y precio Peitro Bagual en ruta 188 kilómetros 599 y calle Chacabuco Bagual San Luis combustibles lubricantes de la línea YPF y servicio al productor agropecuario con agromóvil Petro Bagual lo espera Cabaña La Cirila de Ricardo Siegenfus Angus Colorado Puros de Pedrigui y Puros Controlado Cabaña La Cirila Teléfono 02302 1560 1292 Ceballos Los lubricantes gel marcan la diferencia en el campo y la ciudad porque nuestros técnicos especializados permanentemente avanzan en vanguardia para mejorar su calidad y rendimiento En Bata SRL contamos con la más amplia gama de lubricantes para su vehículo tractor o cosechadora Bata SRL otra empresa del Grupo Martínez Cabaña Cabaña El Paisano de Juan Carlos y Juan Manuel Garéis Genética de calidad para su rodeo Calidad Angus Cabaña El Paisano Teléfono 02333 49 2030 Mauricio Mayer La Pampa Seguimos acompañándolos con más información y se llevó a cabo días pasados en el predio de la Asociación Rural de nuestra localidad el cuarto remate de Hacienda organizado por Néstor Hugo Fuentes junto a la gente de la Asociación Rural y de Fomento Realicó La idea es seguir creciendo en la misma manera que va creciendo la ganadería también de nuestra región Aquí tenemos detalles primero lo que fue la Hacienda Invernada posteriormente hubo un lote de hembras realmente muy pero muy interesante estuvimos dialogando también con Néstor Hugo Fuentes y esto nos comentaba 9 9500 50 600 50 700 50 800 50 9800 estoy abajo y espero 9800 va vendido y va 9800 0, 0, 0, 0, 1, 2 9800 pesos y lo vendí Átomo compró 9800 Hoy teníamos un remate muy atractivo no es común encontrar esos corrales de Colorado que tuvimos hoy como la Baquillona Negra es una atracción importante en un momento en un fin de año que está demandado el vientre así que eso hizo la atracción de remate después hubo un poco de Hacienda Alquilo y algo de Invernada vos decías de la plaza y la plaza si la gente te va conociendo lleva su tiempo estaba un poco dejada la costumbre del remate feria pero yo creo que despacio estas cosas se van consolidando con trabajo con hacer bien las cosas con el cumplimiento así que contentos contentos por la rural de Realicó que nos dejaron trabajar libremente siempre nos apoyaron así que para nosotros es un día de trabajo que terminamos muy contentos 20 a la izquierda 20 a la derecha Solamarca de Antonio Marval son 20 con opción a 20 más vendo los primeros con opción donde me guste les doy obligación el plazo atención por favor 15, 30 y 60 días tengo 8, 8 primero 50, 8, 9 50, 9000 50, 100 9.050 estoy abajo 9.100 150 9.100 estoy abajo 150, 200 250 250 9.200 abajo estoy 9.200 200 llevan 1, 2 1, 2 no lo espero no 9.200 Mataluna los 2 1 gracias a Pellegrini se fueron 20 más el mismo novillo el mismo plazo 15, 30 y 60 días valen 9.4 pongan en lo que quieran 8.8 va vendido 59 59.000 50 150 150 9.100 abajo estoy 9.100 y espero 9.100 va vendido una 2 y en 9.100 lo vendí nadie más Mataluna 9.100 una situación que va cambiando una región que estaba totalmente anegada y hoy empieza a haber otra situación y además aquella gente que estaba únicamente dedicada a la agricultura que empieza a volver a pensar en lo mixto bueno si la Pampa fue su característica histórica los números de la agricultura son inalcanzables para la ganadería pero la estabilidad la previsibilidad el negocio de largo plazo que da la ganadería creo que la gente lo ha pensado también y es bueno jugar en las en las dos canastas 37 38 y 37 vendo un corral con opción donde me guste puedo dar obligación 73 perdón 73 tenía 54 55 56 750 barato va vendido y va 600 650 700 750 800 Horacio 7 750 va vendido y espero 7 750 1 2 pito nada no 7 750 lo vendo seguro Horacio que lleva 1 2 los 3 corrales la verdad es que hemos apostado a trabajar junto con la rural porque hemos tenido una rural de puertas abiertas de gente de trabajo y que nos dejaron trabajar y tenemos el apoyo de Ricardo Subías que es muy importante para nuestra organización dado que somos pocos este así que yo creo que esto es una plaza que se va a ir consolidando a lo largo del 2018 seguramente con un crecimiento así que estamos en ese sentido también muy entusiasmados linda vaquillona muchachos que vale 9,5 9,4 para cualquiera 9,5 9,4 para cualquiera 3,2 los 9.000 se las vendí hay 9.000 8,8 8,500 tengo acá abajo y va vendida 8,550 600 50 700 50 800 8,750 atrás estoy y espero 8,750 8,820 8,550 8,820 va vendida 1,2 8,820 vendí Luján compró 8,820 Aguinifreda vamos adelante que linda calidad de vaquillona pesada muy buena muy buena calidad plata señores que valen 9,8,8 para cualquiera 8,4 de oferta tomé va vendido y va 50,500 50,600 50,700 20 8,700 estoy 20 Raúl no 8,700 a la izquierda 20,20 50 70 8,770 estoy 8,770 1,2 Atomo compró 8,770 y con realidades ganaderas que se abren hacia el exterior con posibilidad de trabajar mucho más el novillo pesado vuelta de vuelta las exportaciones con mercados que se van abriendo hacen pensar nuevamente en consolidar un lugar como era este donde se trabajaba justamente con el novillo gordo si bueno es el punto del norte de la pampa el noreste de lograr ese novillo pesado histórico que había invernadores históricos que bueno a muchos lo hemos extrañado muchísimo en la actividad los compradores de invernada ojalá se pueda consolidar ese novillo de 500 kilos 500 kilos arriba seguramente y tenemos la esperanza que este gobierno que ha apostado fuerte a la producción tenga la inteligencia para buscarle alguna ventaja impositiva a quien llegue a un novillo arriba arriba en los kilos y todo eso moviliza los precios hacia abajo cuando el novillo de exportación vale el ternero tiene asegurado un precio la cría tiene asegurado un precio y es lo que buscamos a lo largo de toda la cadena comercial 39 más 38 de opción tienen 60 y 90 días de plazo para el pago lo que ustedes me digan que vale que me la quieren pagar póngale plata nomás póngale plata nomás lo que ustedes me digan deberían valer 8.000 póngale 7.9 7.8 para cualquiera 7.9 7.8 para cualquiera y no te digo que no 7.300 de oferta y va vendida 7.350 4.400 4.20 50 70 500 520 7.500 estoy abajo llevan uno los dos 7.500 pesos va vendido y va 7.500 500 1.2 y en 7.500 pesos los vendo nomás no espero nadie Mataluna compró uno los dos un corral lo que ustedes me digan disparando 7.3 de oferta y va vendido 54 55 20 50 520 estoy 7.520 a la derecha 7.520 1.2 7.520 nadie más Atomo compró 7.520 cumpliendo 5 años en Victorica una región que también has consolidado y has trabajado mucho y creo que está dando sus frutos también en esos 5 años bueno Victorica es una plaza que el día que fuimos sabíamos que había que competir mucho que trabajar mucho que había dos muy buenas casas trabajando o tres y la realidad es que nos ha costado trabajo tuvimos en algún momento que desarmar el equipo por temas exclusivamente internos y la verdad que estamos contentos de trabajar ahí no hemos logrado por ahí el crecimiento que esperábamos pero estamos trabajando en pos de eso y seguramente a partir de este año ya quedará a cargo alguien que se va a hacer cargo en serio de toda la actividad en el sentido de que si no hemos dejado chicos muy jóvenes que hacían el campo permanentemente y de taquito te atendían la oficina la visita al campo y todo eso necesita tener un trabajo mucho más profesional pero estamos contentos estamos bien con la gente de Victorica y la verdad que nos sentimos muy cómodos en el corral en el corral 45 tengo 30 en el corral 46 tengo 30 en el corral 47 acá atrás mío tengo 30 y en el 48 29 140 90 119 ¿está bien? 119 puede ser el total al corte totalmente vendote a un corral con opción donde me guste doy obligación 6-8 disparando 6-7 se las vendí también no les digo que no 6-8 6-7 y ahí estamos muy linda calidad 6-8 6-7 2 tenía primero 53 20 50 70 6-4 4-20 50 70 después de los 500 obligada 4-70 estoy van con opción todavía 6-4 500 520 obligada todas 520 50 no 520 Pedro todas van 521 2 seguro Pedro Mataluna todas son 11 si hay alguien que quiera llevar 5 y otros 6 estamos abiertos a trabajar para todos los presupuestos verán ustedes señores que valen que me las quieren pagar hay 24 tengo por acá Tito lo mismo tengo por acá lo mismo las vamos a arrancar sí señor tengo 22 mil pesos primero acá tenía 523 23 23 500 24 24 500 24 mil pesos acá abajo van vendidas y van 24 mil pesos por favor si no los veo me levantan la mano 24 mil pesos 1 a 2 y en 24 mil pesos me parecen baratas los espero nomás nadie más 24 mil pesos 1 a 2 finca 7 finca 7 muchas gracias Mendoza los campos de todo el oeste están espectaculares han tenido una recuperación muy buena y son campos ideales para hacer recría que hacen una ganancia muy importante para toda esa zona y para quien deje el ternero por sanidad por los kilos que llevan es un negocio muy rentable la recría en esos campos 11, 10 y 10 pueden ser 31 llevan las que quieran muy linda vaquillona debería valer 19 mil pesos para cualquiera el Angus más vean a ustedes cuánto me las quieren pagar vamos a andar rápido muchachos que me dicen que hay los escucho hay 18 y medio se las vendí muchachos que me dicen les gustan dame un cachito que trabaje te agradezco la oferta rápida 15 mil tenía primero allá por orden 15, 500 Pedro 16 16, 500 17 17, 500 17 mil estoy allá y espero 17 mil va vendida y va 17 mil tienen 90 días de plazo para el pago pueden llevar 200 200, 500 Tito 500 te espero también a vos Tito valen 19 17, 200 acá atrás va vendida y va llevan los corrales que quieran 17, 200 500 500 500 700 17, 500 1, 2 nadie más Pedro seguro muchas gracias por acompañarnos 17, 500 y la vendí tiene opción a llevar hasta tres corrales un corral listo muchas gracias Mataluna compró 9 mil pesos 9 va vendida y va 9 mil pesos 9, 1, 2 y en 9 mil pesos la voy a vender nadie va al avión 9 mil pesos 1, 2 9 mil pesos va a ser clavada y se la van a llevar toda 9 mil 1, 2 9 mil 900 9 mil 400 9 mil 600 9 mil 800 y 10 mil 9, 800 vendí todas las semanas con remates terminando un año de mucho trabajo pero muy tranquilos muy contentos 9 mil tengo de oferta y va vendida 9 mil pesos 9 va vendida y va 9 mil pesos a la derecha van vendida y va 9, 200 mayor romo 9, 200 9 mil pesos a la derecha llevan uno los dos 9 mil 9 mil 9 mil 200 granos 9 mil 400 9 mil 600 9 mil 800 9, 600 atrás una dos 9, 600 que llevan los dos corrales 9, 800 9, 800 10 mil porque en ese punto 9, 800 11 mil pesos de oferta llevan los tres corrales van vendidas y van 11 mil pesos de oferta tomé van vendidas y van 11 mil pesos 11 su parte firme va vendido y va mayor domo que lástima le quiero vender 11 mil pesos 11, 1, 2 y 11 mil pesos la vendo no más Martínez compró los tres corrales muchas gracias bien bien vamos en busca de una pausa luego continuamos con más información aquí en Campo al Día Música 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 Gracias por ver el video. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve, vuelve, todo vuelve, vuelve. Porque todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronehuen SRL. Soluciones Agropecuarias. Coronel Hilario Lagos. La Pampa. Vuelve. 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 Llega para quedarse en una región que crece junto al campo Barbero Maquinarias, representante de Sembradoras y Rastras Erca. Tractores Valtra, potencias en maquinarias argentinas, Barbero Maquinarias, desde Buena Esperanza, para todo el sur y centro de San Luis. Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Aliet. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Cabaña Comahue, de Gente Chica, SRL. Trabajamos cada día para mejorar la calidad genética de su rodeo. Cabaña Comahue, Miguel Riglos, La Pampa, teléfono 2954-1553-0195. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a decir que estuvimos en el marco de la fiesta provincial del sorgo y la cosecha gruesa, en la charla que organizó Pelayo Aeronomía, junto al Club Esportivo Realicó, adhiriendo a esta fiesta provincial, con el ingeniero Daniel Golchak, quien brindó una charla sobre el presente, futuro del sorgo, también sobre las posibilidades de mercado y de negocios, qué negocios se pueden hacer con el sorgo. Estos temas los abordamos luego de la charla con el ingeniero Daniel Golchak, que esto nos comentaba. Con el aliciente de que es una herramienta que en estos momentos, casualmente con la situación climática que está en este momento en vigencia, el exceso de lluvias de la zona, los productores que se les achicó el campo y van a tener que salir rápidamente a una pastura o algo para dar de comer a la hacienda, tenemos una herramienta especial, justa y prácticamente al toque para salir de estos problemas. ¿Y cuál diríamos es la opción o las opciones con que se puede encontrar y particularmente qué es lo que vinieron a ofrecer al productor? El sorgo es una herramienta. El problema del sorgo es que tenés que saber para qué lo usás. Entonces, la pregunta más interesante es saber qué es lo que yo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. De esta manera, los sorgos forrajeros son los más rápidos que nos pueden sacar de la situación de este momento de carencia, digamos de rotaciones porque no se han podido hacer pasturas como la gente, el agua ha invadido lotes donde la hacienda está como apartada, se te achicó la superficie y necesitas rápidamente tener comida y bueno, acá tenés un aliado con el sorgo que te puede sacar de los problemas rápidamente. ¿Cuál es el comportamiento que tiene precisamente ante estas situaciones excesivas de humedad del sorgo? El sorgo se banca bien. Los problemas, siempre que los lotes estén con temperatura, que los lotes estén secos porque en la loma tenés secos. El problema de esta región es que vos no podés llegar a los lotes, no podés haber hecho tratamiento en alguna de las pasturas que están incorporadas. Es como que necesitas salir rápido de esa situación y bueno, se dan las condiciones óptimas para poder tener una herramienta de solución. En este momento es una interesante y valiosa herramienta que está en manos del que la quiera conocer. ¿Y qué elementos tiene que tener en cuenta a la hora de cultivar el sorgo? De acuerdo, obviamente, mucho tiene que depender de las características del terreno, del ambiente en el cual va a desarrollar la planta, ¿no? Sí, en este momento yo te diría que básicamente dos. La primera, que el lote esté limpio, que esté seco, que puedas hacer un tratamiento como el agente de fertilización, por lo menos la mínima e indispensable como para que arranque bien. Y luego es esperar que la temperatura haga lo suyo. Evidentemente, en este momento las temperaturas están subiendo. El sorgo con 18 grados ya lo estamos sembrando, estamos en la época justa para hacerlo. Y bueno, si tenemos un cálculo de la hacienda que tenemos que dar de comer y más o menos los lotes asignados a un cultivo como este, yo no dudaría rápidamente en tener una solución a este problema que es justamente manejar la crisis. Sabemos que hay variedades realmente de sorgos muy, pero muy amplios. Usted hablaba de sorgos forrajeros, sorgos de diferentes, incluso de diferentes alturas, diferentes utilidades. ¿Cómo se hace la elección correcta de un sorgo? Generalmente nosotros mostramos hoy que hay que hacer preguntas como las básicas. ¿Para qué lo quiero? Si yo quiero un sorgo, por ejemplo, para un feedlot, bueno, tengo que andar pensando en un padrillo donde necesito fibra. Acá, como hoy explicábamos, el grano puede ser un acopio, puede ser a tu silo si tenés, o el vecino te puede dar grano. Pero el problema de la fibra es un problema realmente complejo. Para dar de comer tenés que tener una dieta equilibrada. El estado corporal de las vacas no es el óptimo. Entonces, para lograr ese tipo de solución, tenemos que pensar en ese tipo de productos. Que sean específicos para el problema que tenés adelante. ¿Y para el sorgo como negocio? El sorgo como negocio hay acopios que les interesa. ¿No es cierto? Sabemos muy bien que hay diferentes tipos de sorgo. Los sorgos sin tanino son aquellos que por ahí tienen un mercado específico para aves y cerdos. Aquellos que muelen para hacer hacienda de ese tipo, tenemos sí o sí que utilizar con bajo tanino. Y los tenores de mediano y alto tanino los podés utilizar para la hacienda vacuna, sin ningún problema. Bien. ¿Puede haber una evolución dada las características de este año del sorgo? ¿Este mayor área de siembra se ha detectado? Mirá, lo que estoy viendo es que está como atrasada la campaña. A ver, en este momento, en esta región, estoy observando que hay un 3 a un 5% de siembra genuina de gruesa en lo que hace a maíz y lo que hace a soja. Está como expectante el productor, está como retrasada un mes y medio la campaña, lo que estoy escuchando. Y bueno, ese mes y medio puede definir muchísimo para qué necesito o no el sorgo. Y yo te digo, siento por lo que estoy conversando, que el área puede llegar a subir si, solo si, tenemos la expectativa de crecimiento en hacienda. Por lo que hemos hablado y lo que hemos conversado después de la charla con algunos productores, la hacienda se está reteniendo. Hay un 20 o 25% de hacienda que se va a retener. Han mejorado el precio sensiblemente de la leche, con lo cual también están los sorgos hileros, están los azucarados, están dietas a base de granos de sorgo. Cuidado, porque son herramientas que son fáciles de usar, te sacan de un problema y a un costo más o menos reducido. Entonces hay que tener en cuenta. A esto también quizás deberíamos agregarle que hay maíces que no han podido ser cosechados, a pesar de que es una campaña que se ha hecho larguísima, pero bueno, las dificultades para llegar a los lotes, los terrenos blandos, diferentes circunstancias han hecho que muchos maíces todavía estén en los lotes. Es verdad, y aparte, otra cosa que ha ocurrido, que hay lugares donde el agua ya se retiró hace tiempo. Donde se retiró hace tiempo hay revenidos de algo salino. Ahí donde el maíz no prospere, tenemos una excelente oportunidad para colocar un sorgo. No quiere decir que le voy a dar el peor lote como siempre y esperar lo mejor del sorgo. Al contrario, le voy a dar una oportunidad a ese lote con algo que voy a poder hacer. Si lo hago bien... Una mínima producción y recuperación. Sí señor, y a un costo realmente reducido y con amplias expectativas de que me vaya bien. Agro Mecánica DLF de Juan Carlos Caldo. Concesionario oficial de pulverizadoras y sembradoras PLA en el sur de Córdoba, sur de San Luis y norte de La Pampa. Eficiente servicio de post-venta, amplio stock de repuestos. Financiación a 5 años en unidades nuevas y usadas, donde le ofrecemos la maquinaria acorde a sus necesidades. Agro Mecánica DLF. Concesionario oficial PLA. Una estructura al servicio de la pulverización y la siembra. CARVAP. Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Desde 1932, junto al productor rural. Trabajando siempre por la libertad y la dignidad del campo. Realicó Agro Soluciones SRL. La solución al servicio del productor agropecuario. Realicó Agro Soluciones SRL. Concesionario oficial de implementos Mainero para el norte de La Pampa y sur de Córdoba. Concesionario oficial de sembradoras BHB. Realicó Agro Soluciones SRL. Cruces de rutas nacional 35 y 188. Lado Oeste, Realicó. Una nueva unidad de negocios del grupo Shell Martínez. Cabaña Don Pepe de Lucas José Lecoche. Genética noble y de confianza. Venta de reproductores permanentes a Verdinangus y Poli Hereford. Consultas al 011-5583-0840-RANCUL. Cabaña Don Pepe. Genética reconocida desde Rancul para todo el país. Llego a Shell con mi camioneta. Mientras cargo combustible, los pibes me limpian los vidrios, lavan los faros o controlan los niveles de lubricante y fluidos. Aprovecho para inflar las bicis de mis hijos y voy al shop antes de ir a trabajar. Me tomo un café con ricas medialunas. Mientras leo el diario y aprovecho el wifi para enviar mails. Y ya que estoy ahí, pago las cuentas en el Pampa Pago. Por supuesto, que compro las golosinas preferidas de mi hija menor. Sumo un par de galletitas para el mate de la tarde y a veces me llevo un sándwich para almorzar algo rápido. Me doy cuenta que cuando estoy en Shell Martínez, estoy en todo. Shell Martínez. Somos constructores de energía. Lo esperamos en todo. Porque en Shell Martínez, usted puede confiar. Avenida Mulally y Constitución. Realicó. La Pampa. Teléfono 02331. 462-106. Caldo Mac. Abrimos nuestras puertas en Winker Renancó con el objetivo de seguir acompañando al productor y contratista rural. Ahora con tecnología de punta de una marca arraigada en el campo. Deus Far. Caldo Mac. Con la fuerza de un Deus. En Corralón San Marcos, tenemos para ofrecerte una amplia gama de productos rurales. Tranqueras, mangas, postes al mejor precio. Además, repuestos, motores y muchos productos más para la construcción y mantenimiento con la mejor financiación. Trabajamos con tarjetas Caldena Agraria, Mastercard, Galicia Rural, Nativa, Agronación, Visa, débito automático y compre pampeano del Banco de la Pampa. Te esperamos en Corralón San Marcos. Trabajamos pensando en brindarte un mejor servicio cada día. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere nos volveremos a reencontrar la semana que viene. Y vamos a decir que este jueves 30 de noviembre vamos a estar en dos eventos al cual está invitada la producción de Campo al Día. Uno de ellos es al mediodía en el Hotel Interamericano donde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna va a despedir el año. Así que bueno, estamos invitados a esta despedida del año. Agradecemos muchísimo al IPCBA. Y por otro lado, por la noche estaremos en el Hotel Hilton donde se va a presentar o se va a hacer entrega, mejor dicho, de los premios de la Asociación Argentina de Televisión por Cable al cual está nominada la producción de nuestro programa. Así que una alegría inmensa. Y ya la semana pasada hacíamos mención a esto, el agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado. Así que bueno, esperemos poder llegar con el premio. Y si no es así, creo que ya el premio es estar nominados. Realmente estamos muy contentos por esto también. Así que con o sin premio, la alegría viene igual. Y es como para darle un moño a lo que ha sido un año realmente de mucha, mucha actividad como la que hemos tenido durante este año 2017. Nos despedimos ahora sí. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan una excelente semana. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!